Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí y ver tantos amigos, compañeros, conocidos de otros hospitales, de la industria, compañeros. Me sumo a los agradecimientos a quien ha hecho posible que estemos todos aquí, al Instituto Roche y a las sociedades científicas, las que aparecen con el logo de la VAL y las que no aparecen con el logo de la VAL, Juan Cruz, todas, para que estemos hoy hablando de estos temas. Yo si tuviera que poner, contribuir un tuit al hashtag de ahí arriba, diría que todo esto de la terapia guiada por diagnóstico es una herramienta de cambio. Yo pondría esas tres palabras, herramienta de cambio. Y además tiene que ver con la estructura de la sesión de hoy. En la primera mesa hemos visto que la herramienta está más o menos madurita, con algunos puntos de mejora, pero se va viendo por dónde va a llegar. Ya tiene la forma, bueno, es una forma bastante palpable y tangible. Sabemos y veremos en la última de las mesas cómo eso va a ser un cambio real, cómo va a cambiar nuestra manera de trabajar, cómo esa innovación va a entrar en la clínica y cómo se va a financiar y cosas por el estilo. Pero antes de eso tenemos que aterrizar un poco y ver algunos aspectos organizativos de cómo lo vamos a empezar a hacer, cómo arrancar con todo esto. Para ello hemos seleccionado una mesa que espero que os guste y que está compuesta de vuestra derecha a vuestra izquierda por la gente que veis ahí que son, en primer lugar, Federico Rojo, que es patólogo, trabaja en la Fundación Jiménez Díaz, donde es el director científico del Biobanco y donde dirige un grupo de investigación en tumores, en cáncer. En segundo lugar, Luis Pazares, que es oncólogo y jefe de servicio de oncología médica intercentros entre el Hospital Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla. Y el doctor Ramón Columé, que es oncólogo y jefe de servicio de oncología del Hospital de la Princesa en Madrid. A los tres les he dirigido amablemente una batería de ocho preguntas. Bueno, algunas preguntas han sido medio respondidas en la charla anterior y espero no meterme en las preguntas de la siguiente mesa. Pero realmente las cuestiones que tenemos son las mismas y es normal que de alguna manera las iniciemos, las continuemos y las sigamos debatiendo porque es humano. Las preguntas son realmente las mismas. Y en esta mesa vamos a hablar un poco de cómo organizar esto, antes de saber cuáles van a ser los resultados y los frutos. Aunque ya hemos empezado a hablar de eso en la mesa anterior. Bueno, con todo esto vamos a ir empezando y mi idea es ir lanzando preguntas cada no mucho tiempo y, bueno, debatir un poco entre vosotros, dar vuestra visión, que imagino que será un poquito diferente. Y, bueno, obviamente abiertos a la participación del público que en cualquier momento pues será bienvenida. Muy bien, la primera pregunta realmente es la que aparece en el título de la mesa y que ya estaba implícita en toda la mesa anterior. ¿Cómo organizamos esto? ¿Cómo lo vamos a organizar? Y, en particular, si lo que tenemos que hacer es proveer servicios, ¿no? ¿Cómo vamos a proveer esos servicios? Se habló de dos modelos en la charla anterior, de arriba a abajo, de abajo arriba, más o menos distribuido, más o menos centralizado. ¿Qué opináis sobre ello? ¿Y cómo pensáis que eso se debería organizar? ¿O qué modelos hay y qué pros y contras veis a cada uno de ellos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que probablemente se va a imponer que los dos modelos coexistan y probablemente sea bueno. De hecho, esto nos ha pasado ya en los inicios. Cuando empezamos a hacer biomarcadores, al principio teníamos solo uno o dos centros del país en el que hacían un determinado biomarcador y luego eso se ha ido extendiendo a plataformas más regionales o locales. Probablemente aquí tenga que pasar lo mismo. Es decir, que es muy probable que, si no todos los hospitales, sí muchos hospitales tengan que dar respuesta a un panel mínimo, siempre que esté claramente validado, establecido y que localmente sea factible y, desde luego, con unos controles de calidad adecuados. Probablemente, cuando hablemos ya de biomarcadores más complejos, digamos, menos validados, en el que exista un componente de discovery asociado, probablemente debe haber plataformas más centralizadas en las que, a la vez que generan el expertise, generan también nuevo conocimiento y aprovechan un poquito esa escala de muchas muestras que llegan de muchos centros, mucha información clínica para dar lugar a generar mucho conocimiento. O sea, que yo creo que probablemente deban de coexistir las dos cosas. Lo que sí es importante es la organización en esto. Creo que no tendrá sentido que cada, no sé, que hoy haya un Maesec en cada hospital y que dentro de seis meses haya diez y que, no sé, en una región como Cantabria, como Madrid, haya treinta y cinco. Probablemente, tengamos que tener en todo el país al menos uno o dos centros de referencia realmente de análisis masivo y, a la vez, con una bioinformática puntera y, probablemente, a la vez que coexista en cada hospital, de acorde a las necesidades de análisis que tenga, unos equipos con un nodo bioinformático que dé lugar a las necesidades asistenciales que ya tenemos, además que serán costo-efectivas. ¿Qué pensáis los demás? Freddy. Realmente, nos planteamos una situación, como comentaba Luis, de quizá diferentes niveles de complejidad, que ya se ha discutido en la mesa previa. No, se hablaba de tres niveles de complejidad. Ir a la detección de una alteración concreta, a paneles o un disco de todo lo que pueda haber en el tumor. Y, probablemente, esto requiera estructurar centros o laboratorios que garanticen un diagnóstico molecular que sea excelente o de calidad. Miguel Ángel ha apuntado que, precisamente, hemos hecho muchas cosas bien, pero no todo lo bien que podríamos haberlo hecho para los pacientes. Y, quizá, cambiar el sistema nos pueda dar una calidad extra para los destinatarios finales, que son los pacientes. Además de la calidad, deberíamos garantizar también una equidad. Todos los territorios, actualmente, tienen acceso a todas las pruebas moleculares. Parece que hay datos en una encuesta de la SEAP de que, probablemente, todos los pacientes no tienen acceso a todos los diagnósticos moleculares necesarios para la correcta terapia. Quizá también se podría articular un sistema de formación y comunicación, no solo a los profesionales, sino a la sociedad científica, a la sociedad pública, de lo que se está haciendo y de la importancia de lo que se está haciendo. Y también de unos tiempos de respuesta adecuados para cada tipo de tumor. En función de esta complejidad, quizá, la estructuración de una red, una plataforma de laboratorios que garanticen estos estándares, puede dar un valor añadido a lo que estamos haciendo. Ramón, ¿qué piensas de todo esto? Bueno, yo tengo que decir que, aunque no sirve de precedente, estoy completamente de acuerdo con los que… Tanto con Luis como con Freddy, en este sentido. Antes de la mesa anterior se ha hablado de… De hecho, el título de esta mesa de debate está planteado como una solución frente a otra. Y, claramente, no se trata de elegir a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá, sino que, realmente, las dos tienen que combinarse de alguna manera. No hace… Y como antes, en la mesa de antes, se ha puesto algún ejemplo, quizá me gustaría sacar algún ejemplo que no es exactamente… Concretemos un poco, porque si no queda todo muy etéreo, venga. Entonces, hace unos cuantos años, pues tuve la responsabilidad, junto con algunos de los que están en esta sala, de organizar la atención médica, no de laboratorio, la atención médica en una región relativamente de tamaño mediano, digamos, 700.000 habitantes y tal, y en el cual había varios hospitales, había un hospital más grande y varios hospitales más pequeños alrededor. Y buscamos una manera de combinar centralización y descentralización, buscamos una manera de combinar la oncología especializada y la oncología general al mismo tiempo. Incluso intentamos, y seguramente esta es la clave, en que las mismas personas estuviesen implicadas en los dos. Y creo que esta es quizás la aportación a todo esto, que es que una de las barreras más importantes para realizar estrategias de simultaneización o de combinación entre centros de referencia y centros descentralizados es que son gente distinta y que no suelen colaborar ellos. Y no solo son gente distinta, sino que son muchas veces organizaciones distintas. Es decir, tú tienes un… es muy difícil que un centro de Úbeda, puede ser sencillo que un centro de Úbeda mande algo a un laboratorio en Sevilla, pero bueno, en fin, hay que verlo. Y no te diré un centro de Úbeda que mande muestras a Toledo, por ejemplo, que es un sistema sanitario completamente distinto y se crean más problemas que soluciones. De manera, que ahí viene mi punto, es que es posible que necesitemos algún tipo de organización que, no que esté por encima o por debajo, pero que esté a un nivel distinto de todo lo anterior y que permita que se pueda combinar todas estas iniciativas centralizantes o centralizadoras y descentralizadoras al mismo tiempo. Después nos hablarán de alguna de ellas, pero quizás por ahí. Sí. Bueno, no queremos pisar la tercera mesa, pero… y además me habéis resultado demasiado eclécticos, ¿no? Porque… y además un poco etéreos, ¿no? Vamos a ver. Habéis hablado de combinar varios modelos, ¿no? Me parece muy bien, no os habéis peleado, no ha habido sangre, pero… ¿con qué criterio? ¿Qué criterio escogéis para centralizar algo y qué criterio usaríais para hacer algo distribuido? Es decir, ¿es un criterio tecnológico, es un criterio económico, es un criterio de formación, es un criterio de circuito físico de muestras? ¿Cuándo haríais algo centralizado y cuándo haríais algo distribuido? Distribuido, quiero decir, repartido entre esto y poner más ejemplos, venga. Que la gente es lo que estaba esperando escuchar. Hombre, yo creo que siempre hay que partir a la base de que todo lo que se haga, centralizado o descentralizado, tiene que estar validado… Sí, luego llegamos a eso. …con control de calidad adecuado. Entonces, en función de eso, para cosas más simples, vía marcadores muy validados, de largo recorrido, sencillos de hacer, posiblemente muchos de los centros, al menos de tamaño mediano o grande, se pueden hacer, Carras, el GER2, el EGFR, el ARC, etc. Posiblemente, las nuevas tecnologías nos permitirán hacer estos biomarcadores y a la vez otros cuantos. Yo creo que en el futuro uno prevé que el hacer muchos biomarcadores a la vez con estas nuevas tecnologías que hemos comentado previamente van a suponer no solo el disponer de más información, sino ahorrar costes. Y hasta que estén disponibles estos paneles y que todos los centros puedan acceder a ello, pues probablemente haya que tener unos centros de referencia que sean capaces de dar información de calidad con estos paneles o estos biomarcadores un poco más, paneles más extensos. Hay que controlar que, desde luego, la información que salga diagnóstica de los centros más descentralizados y los de referencia sea de calidad y, por eso, las tecnologías más complejas y los paneles más complejos tienen que empezar por centros más centralizados. O sea, es una complejidad tecnológica, en tu opinión. Yo creo que, además de la complejidad tecnológica que requiere una inversión, una estructura personal con la formación adecuada, como antes se apuntaba, quizás sea también importante un volumen de muestras suficientes para tener experiencia y que sea un centro que vaya a una política de certificación y acreditación, no solo de todos los procesos técnicos del laboratorio, sino los procesos diagnósticos, es decir, que acredite la calidad diagnóstica de lo que está haciendo. Luego volvemos al tema de la calidad, pero ahora estamos un poco con los criterios de centralizar o no centralizar. Ya has hablado, por ejemplo, del número de determinaciones. ¿Qué número de determinaciones os parece hoy día? ¿Tenemos algún número o podemos decir, mira, no lo sabemos todavía, pero sabemos que es una pregunta que tendremos que responder en algún momento? Probablemente ni lo sabemos. En algo que llevamos mucha experiencia, que es ER2 en cáncer de mama, nuestras cifras mínimas recogidas en el documento de consenso son incluso inferiores, por ejemplo, las del documento de consenso ASCO-CAP. Probablemente no tengamos una cifra mágica para decir a partir de qué momento tenemos una masa crítica suficiente para tener una experiencia o una calidad adecuada. Ramón. En el fondo hay que inventárselo, bueno, hay que mirarlo y hacer… Esto es una materia que es susceptible de investigarla en sí misma, porque de la misma manera que hace años, insisto, vuelvo a poner ejemplos clínicos, pues que hace años se definió más o menos el número de operaciones de cáncer de recto que era importante que realizase un cirujano para que pudiese garantizar una cierta ausencia de complicaciones o supervivencia a largo plazo, que se puso, no recuerdo bien, quizás en 20 o una cifra así, pero es posible que tengamos que ver si 100 es la cifra de cánceres de mama necesaria para garantizar. Y esto es algo que yo creo que la sociedad de anatomía patológica es posible que pueda organizarlo de alguna manera, sin poner nombres, por supuesto, pero que de alguna manera se puede investigar. Yo creo que es susceptible de investigarlo, 50, 100, 200, cuál es la cifra de cánceres de mama necesarios para poder decidir que el ER2 tiene garantías de calidad, ¿no? ¿Cuál es la cifra de cánceres de pulmón que necesitas tener para que te salga un 4% de ALK positivo? Porque 100 es poco, quizás, no sé, vamos, ¿no? Luis. Hay otro elemento adicional que no solo es el mínimo de tener unas seguridades en el diagnóstico preciso, sino que es importante para el desarrollo o la consecución de información clínica válida. Os pongo, por ejemplo, la mutación, la traslocación de ROS1 probablemente afecta al 1% de los cánceres de pulmón. Hoy en día, con estas bajas frecuencias, es prácticamente imposible llegar a coleccionar información clínica de utilidad para que en el futuro podamos decir, si un paciente tiene esta traslocación, debemos de darle este tratamiento y los pagadores tengan la seguridad de que merezca la pena hacerlo, etcétera. Y no solo eso, sobre todo, que todos nuestros pacientes tengan la seguridad de que tienen o no tienen una alteración genómica que, si la conocemos, va a tener una franca implicación terapéutica. Por eso, en gran medida, son importantes los centros de referencia, para tener la seguridad de que alcanzamos y tenemos esta información. Esto tiene una segunda implicación, que es que nos dará la ventaja de acceder a determinadas tecnologías, terapias experimentales que podremos ofertar a nuestros pacientes, que si no, no lo podremos hacer. Es decir, una de las ventajas que ha tenido la iniciativa del Instituto Nacional de Francia es que, obviamente, ha habido una afluencia de ensayos porque tienen screening hecho a muchos pacientes con muchos tumores, por lo cual, tienen identificados alteraciones genómicas de baja frecuencia, pero que pueden ser muy importantes para la evaluación de nuevos medicamentos. Perfecto. Y, teniendo en cuenta que tendremos un modelo un poquito mixto, con algunos centros de referencia, ¿queréis aventurar cuál tendría que ser la relación entre esos centros de referencia entre sí? ¿Es una especie como de federación amigable? ¿Tendría que ser un sistema estable, una plataforma de servicio? Si queréis me meteré demasiado en la tercera mesa y escucharemos un modelo justamente después. ¿Pero queréis aventurar algo acerca de eso? Es difícil pensar cómo se puede articular una plataforma con un sistema compartimentalizado de seguridad, como antes se ha hablado. Realmente, ¿cuál es la distribución de los centros cumpliendo los criterios que antes mencionábamos de calidad, etcétera? ¿Distribución geográfica? ¿Distribución por tamaño? Probablemente hay una concentración de centros en las grandes ciudades. Hay que pensar cómo se articula esa posible plataforma y, además, definir las funciones de cada miembro de esa plataforma. Todos los miembros tienen que hacer todo, tienen que especializarse en ciertas patologías. Y esto nos lleva también a un reto importante que antes apuntaba. Si yo tengo una pequeña muestra de un paciente con cáncer de pulmón, ¿tengo que mandarle a hacer el ALK a un centro, parte de mi muestra, para hacer el ROS a otro y el RET a otro? Bien. Dejamos las preguntas ahí. La contestación a esta pregunta es claramente no, porque es que nos podemos, porque esto ya lo sabemos, ya nos está pasando ahora. De hecho, estos meses últimos que tenemos investigaciones que nos hacen mandar la misma muestra a tres sitios y no llega, lo cual es algo, al final se crea un problema de, no sé, hasta de justicia, si quieres, porque justicia molecular, porque… Justicia molecular, es otro tuit. Es un término nuevo, es un término nuevo. Justicia molecular. Sí, porque tienes un número de enfermos en los que no vas a poder tratarlos con uno de los medicamentos, uno de ellos, porque no te alcanzará la muestra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Una segunda broncoscopia? Entonces, eso realmente crea mucho… A nosotros nos crea mucha incertidumbre. Yo siempre, hoy soy de la opinión, vamos, que yo creo que esto tiene que estar organizado no tanto desde el punto de partida en el que se toman las muestras en los hospitales, sino que esta coordinación tiene que unir de un punto más allá, del lugar donde nosotros hacemos el diagnóstico molecular, es donde tiene ahí que gestionarse no la biopsia en sí mismo, sino los productos de esa biopsia, pues el ADN o lo que en cada momento sea, y seguramente es más sencillo y más práctico y más molecularmente justo. Bien. Quería también que opinarais acerca de una cosa y es la siguiente. Yo creo que fue Gema la que dijo en la primera mesa que algunas de estas herramientas han venido desde la investigación traslacional y ahora están en el diagnóstico, y eso claramente requiere calidad. Lo habéis dicho, lo habéis repetido, pero lo hemos visto de manera un poquito tangencial. ¿Cómo organizaríais en vuestro sistema ideal top-down, up-down y todo eso, ¿cómo organizaríais para que esta plataforma o estos centros de referencia o este sistema, de la manera que se vea, tenga esa calidad que creéis que tiene que tener? ¿Y qué requerimientos de calidad tendría que haber? ¿Cómo asegurar que eso es así? ¿Y quién lo asegura? ¿Y quién lo asegura? Exactamente, claro. Sí, probablemente la ENAC, ¿no? La ENAC es la única entidad que puede acreditar la calidad. Pero, ¿qué hay que establecer? ¿Un sistema de comparación entre centros? ¿Un sistema de comparación externo, mirando quizá a Europa? Probablemente hay que definir muy bien una política desde las sociedades científicas de cuál debe ser el mínimo de calidad exigible a estos centros para participar como miembros de esta posible plataforma. No es sencillo. Yo creo que además debe garantizarse también que estos centros tengan capacidad no solo técnica, sino de incorporar profesionales con distintos perfiles. Ya se mencionaba antes también la importancia de bioinformáticos, bioestadísticos, gente que sepa manejar, interpretar y almacenar los datos con calidad suficiente. Quizá una iniciativa también podría ser establecer un sistema de intercambio de información entre diferentes laboratorios. Son muchas cuestiones por discutir y resolver que yo creo que, bueno, en sesiones como esta es el modo de empezar a ver por dónde puede ir. Sí, las preguntas no tienen función de que se respondan justamente aquí y ahora, sino que queden en la mente de alguien y en algún momento se puedan responder. Creo que Pilar quería hacer algún comentario. ¿Puede traer algún micrófono aquí delante, por favor? Un segundito, mientras le haré el... Yo creo que aparte de que... Yo no creo que sea muy difícil quitar, fijar unos criterios de calidad, que lo puedes poner un poco más alto o más bajo. Lo que es importante es que luego se cumplan. Un buen ejemplo es el que ha comentado Ramón. La mayor parte del cáncer del resto del país no los opera un cirujano que haga suficiente número de casos. Lo mismo pasa... La mayor parte de los cánceres de pulmón del país no los opera un cirujano que haga más de 30 casos. ¿Cuántos cirujanos hay en el país que operen 200 cánceres de próstata? O sea que hay una serie de límites que son muy razonables, que las sociedades científicas estamos de acuerdo o están de acuerdo y en cambio no llegamos a ellos. O sea que yo creo que más es importante que fijar los criterios, que no es muy difícil decir quién lo hace bien y quién no lo hace bien, es luego exigir la implementación y de que no siga haciéndolo y que no lo sepa hacer bien. Bueno, todo eso es el tema de los centros y servicios de referencia del sistema nacional de salud, que eso va a ir a la tercera mesa claramente, con lo cual les vamos a dejar y a Pilar les vamos a dejar que intervenga. Bueno, primero yo creo que un pequeño comentario desde el punto de vista técnico. Centros de referencia, tenemos que empezar a pensar en otra palabra, porque centros de referencia es un término que utiliza desde el punto de vista del ministerio y eso conceptualmente, porque ya lo hemos explorado, implica cuatro o cinco centros, porque son criterios muy definidos, con lo cual para algunas cosas a lo mejor tenemos que seguir hablando de centros de referencia y para otro ya debemos ir pensando palabras tipo la justicia molecular esta, pues habrá que ir pensando a cómo vamos, si al final lo podemos llevar a cabo, que estoy convencida de que sí, cómo vamos a llamar a centros si no cumple los criterios que el ministerio dice que debe de tener un centro. Yo en realidad de lo que quería un poco hablar, yo creo que todos los clínicos, todos los patólogos, todos los médicos tenemos claro que hay un sistema mejor de hacer las cosas, teniendo en cuenta la buena voluntad con la que lo hacemos todo, que sea más eficaz. Para mí uno de los éxitos que tendría este programa, si realmente somos capaces de liderarlo, no solo el tema de la calidad, que me parece claro, sino de la transparencia y sobre todo de compartir la información. Entonces, en ese sentido iba la pregunta, nosotros tenemos diez centros de referencia, entre comillas, para alguna de las determinaciones, tenemos otras que no están centralizadas, ¿cómo converge eso en una información compartida? ¿Cuánto hay de voluntarismo en cómo compartimos estos datos? Porque, enlazando también con lo que decía antes Paco, eso obligará a cada una de las personas concretas a cambiar su modo habitual de trabajar, porque estamos acostumbrados a que tú la información clínica la pones en la historia clínica o la pones en el informe. No sé, eso también, porque realmente la parte que es más importante es que luego tengamos una foto, no solo de que nuestros pacientes tienen las determinaciones hechas con una calidad y en un tiempo razonable, sino que también nosotros, como clínicos, como patólogos, tenemos una foto de cuál es la realidad del cáncer en nuestro país, de cuáles son las frecuencias de las alteraciones, de cuáles son lo que más tenemos, hay diferencias regionales y para eso tenemos que generar una información de calidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos con transparencia? Y, sobre todo, ¿veis que somos capaces de compartir o cada centro va a tener lo suyo y luego no? ¿Cómo trabajamos en eso? Menuda preguntita. Yo creo que hay dos cosas muy importantes. Desde luego, el modelo de plataformas que hoy existen, yo creo que es optimizable, digamos. Son plataformas, en general, que surgen de iniciativas privadas, que nos han ayudado y han ayudado muchos pacientes a tener un diagnóstico molecular cuando no se proveía en su hospital, pero realmente son redundantes, hacen lo mismo una y otra, compiten entre ellas y, sobre todo, no dan lugar a valores añadidos. Es decir, que nosotros lo que necesitamos es de una muestra tener al menos 10 biomarcadores, probablemente, y no que dos o tres plataformas nos hagan la misma determinación, compitiendo por la misma muestra. O sea, que, desde luego, eso tenemos que mejorarlo. Y, hombre, probablemente lo ideal es que sea al contrario, o sea, que sea una plataforma que organicemos entre nosotros, entre la gente que hace diagnóstico molecular y la que utiliza ese diagnóstico molecular para tratar al paciente y que compartamos los datos para que tengamos, finalmente, datos de epidemiología molecular que nos permita organizar la atención de nuestros pacientes, que nos permita ofrecer a la industria un número de casos estimable para que el ensayo con este nuevo inhibidor de Rosu no venga para aquí, no vaya para otro, etcétera, etcétera. O sea, que nos permita, no solo a un centro, sino a toda la comunidad, finalmente, atraer tecnología. El doctor Masuti quería hacer una pregunta y luego, doctor Cicuzza, y luego sigo yo porque tengo unas cuantas preguntas más que haceros y no quiero que nos centremos en un solo tema hoy. Yo quería un comentario. Es decir, realmente, el hallazgo terminológico de Ramón de la justicia molecular es una utopía porque a día de hoy, si estamos aquí, es porque el conocimiento molecular, en cierta manera, tenemos la realidad de que está comprometiendo la equidad. Eso era un comentario. Pero luego tenía una pregunta, sobre todo para Federico y Luis, en el sentido, precisamente, de la acreditación y del control de calidad. Es decir, que les pediría que, si podían definir un poco la acreditación, posiblemente corresponda a la sociedad científica, es decir, cuáles son los requerimientos mínimos o si creen que es, sencillamente, una función de las administraciones. Pero luego, lo siguiente, que es valorar, es decir, reevaluar esta calidad, también, si creen cuál es el papel de la administración o de las distintas administraciones o si hay que externalizarlo, como se hace en este país. Es decir, un poco cómo resolverían las dos etapas. Primero, definir los criterios de acreditación y, segundo, seguir con un control continuado de calidad. Freddy. Indudablemente, calidad, calidad. Yo creo que el grado máximo de calidad que podemos alcanzar es la acreditación. La única entidad que puede acreditar en nuestro país es la ENAC, es la unidad que está autorizada. Puede acreditar tanto, como decía, los procesos como la calidad del diagnóstico que estamos haciendo. Tú puedes parcelar tu laboratorio y acreditar cada una de las parcelas en referencia a unos estándares que deberían de definir las sociedades científicas. Aquí es donde tiene el papel, quizás, la sociedad científica, SEAPSEOM, de lo que es exigible como calidad en el diagnóstico molecular en cada laboratorio. Pero siempre a través de una agencia, en este caso, que es la ENAC. Indudablemente, es un proceso continuo en el tiempo. No vale con acreditarse. Yo ya me he acreditado, ya lo hago bien. Sino que tiene que ser un sistema periódico de acreditación y de validación de esta calidad en el diagnóstico y en los procesos. Doctor Cicodosa. En primer lugar, quería contestar a la doctora Garrido, porque me parece muy importante el tema del compartir. Compartir esa mar, también la genética. El otro día, en la jornada de genética humana de actualización que hubo en Barcelona, una de las propuestas que surgió en el debate posterior fue una cosa que a nadie nos gusta que nos manden. Estoy con Paco, pero es cierto que a lo mejor una forma de que mandáramos un mensaje coherente a las administraciones es decirles si tenemos ventajas para implementar tecnología de secuenciación masiva en un hospital, y esta ventaja viene vía financiación o vía proyecto de investigación, me comprometo a que cualquier hallazgo vaya a disposición general, por contrato. De forma que no lleguemos a cotos cerrados de voy a publicarlo, o sea, esto con las reservas necesarias. Me comprometo a que si yo he obtenido en el FIS un proyecto para secuenciar cáncer de colon, como me lo ha pagado el FIS, la información la voy a poner en un depositorio, en un repositorio público para toda la sociedad española. Y eso es una forma de favorecer el compartir. Y es una forma de implicar un poco y lanzar un mensaje hacia las administraciones de que vamos en serio. Ese es un tema para mí relevante. Para seguir con esto, un segundo solo. Yo creo que eso es una de las partes fundamentales para mantener la calidad, es efectivamente compartir. Desde el punto de vista más clínico, nos ha costado muchos años llegar a compartir la información clínica. Ahora empieza, bueno, en algunos lugares quizás antes y otros más tarde, pero se está empezando a poder contrastar entre hospitales, por ejemplo, las cifras de mortalidad hospitalaria. O algo menos conflictivo, las cifras de satisfacción de los pacientes. Ayer mi gerente, ayer por la mañana, nos presentó las cifras de satisfacción en todos los hospitales de Madrid y algunas cifras más. Bueno, es muy importante. Tiene alguna dificultad porque luego todo el mundo se mira y dice, Dios mío, hoy tengo 92 y el hospital de Ramón y Cajal tiene 93. Es intolerable, ¿no? Pero es posible que este tipo de ejercicio, de compartir la información, sea también muy importante para todos los estudios moleculares. ¿Cuáles son los niveles de positividad del receptor de estrógeno, de ER2 o de cosas muy sencillas entre un hospital y otro? Yo sé de hospitales que todavía ahora tienen cifras de positividad de ER2 del 30%. No puede ser, no puede ser, a ver, sí puede ser, pero ¿por qué no lo compartimos esto? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque vamos a dejarlo aquí. Creo que abrimos de tercio porque hay temas importantes que tienen que ver con esto y no hemos todavía abordado. Uno es todo el dominio de la muestra, ¿no? Porque la muestra es la partida de todo lo demás. Bueno, es el paciente, obviamente, pero la muestra es importante, ¿no? La muestra y el dato asociado a la muestra. Claro, habláis de muestra hasta ahora, las dos mesas han hablado de muestra como una cosa única, pero realmente si los pacientes son heterogéneos dentro de una misma entidad, ¿no? No todos los adenocarcinomas de pulmón, estamos claros que son la misma cosa. Dentro de una muestra tumoral hay muchas cosas diferentes, ¿no? Hay estroma, hay vasos, hay células tumorales y no todas las células tumorales son iguales entre sí. Todo el tema de la heterogeneidad de la muestra de alguna manera tendrá que impactar en el proceso diagnóstico, pero además hay heterogeneidad en el tiempo, ¿no? Es decir, tú tienes la muestra en el momento del diagnóstico, en una recidiva, cuando viene a darse un ciclo, cuando tal, cual y cual. Y es heterogeneidad la muestra en cuanto a su formato, sólida, líquida, gaseosa, de momento no, pero también podría ser, hay sistemas que detectan gases volátiles, cómo toda esa heterogeneidad afecta o afectará, ahora no ha afectado demasiado hasta ahora, pero cómo afectará al proceso de la terapia guiada por diagnóstica. Y cómo las herramientas o los establecimientos que fundamentalmente manejan y saben manejar las muestras inútilas de datos y distribuirlas, que son los biobancos, pueden implicarse o no implicarse en esto. Hasta ahora los biobancos fundamentalmente están implicados en la investigación, o sea, que no tiene mucho que ver con todo esto. Pero, por ejemplo, en la comunidad autónoma de Andalucía, los biobancos tienen que ver también con el diagnóstico. ¿Os parece una aportación? ¿Mejor dejarlo todo separado? Algunos de vosotros trabajáis en biobancos. Elaborad sobre ello. Yo creo que algo se ha tocado antes, tanto Paco como Juan Cruz, acerca de la heterogenicidad y de las implicaciones en el momento actual. Yo creo que en el momento actual todavía tenemos, con la tecnología que hay, tienen pocas implicaciones, la heterogenicidad inicial molecular respecto a la respuesta a un determinado tratamiento. Aunque cada vez vamos teniendo más indicaciones de que conforme vayamos acumulando información, como ha pasado, por ejemplo, en las enfermedades hematológicas, esto va a tener francas implicaciones. Un buen ejemplo es los tratamientos, el paciente con una mutación activadora de EGFR. Hoy en día sabemos que hay varios genotipos, probablemente con una historia natural diferente, a pesar del mismo tratamiento. Las mutaciones del 19 tienen una historia natural más larga que las del 21, etc. Sabemos que hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen ya mutación de resistencia antes de ser expuesto al inhibidor. Ese porcentaje varía según la tecnología con la que tú utilizas, el porcentaje en lo que tú detectas que existe la mutación T790M. No estamos seguros todavía de las implicaciones que tiene en cuanto a la historia natural y sobre todo menos en cuanto a que nuevos tratamientos, como pueden ser los inhibidores específicos de la quinasa, del EGFR específica con la mutación T790M. Entonces, lo que sí sabemos es que al tiempo la reciba el 60% de los pacientes tienen esta mutación secundaria y ahora tenemos inhibidores específicos que en un alto porcentaje, 80% de los casos, tienen una respuesta clínica evidente. Es de esperar que en el futuro los pacientes que ya tienen un cierto nivel de mutación, de nuevo, a lo mejor se benefician o bien del tratamiento combinado o al menos de que tú tempranamente les pongas el inhibidor cuando existan ya unas clonas con estos. Entonces, tendremos que, digamos, que la observación clínica y a la vez, o sea, los ensayos clínicos, a la vez el desarrollo de tecnología que nos permita, por ejemplo, ver en DNA sérico circulante cuándo está apareciendo el clon o cómo está la respuesta molecular, etcétera, nos va al menos a optimizar la respuesta del tratamiento. O sea, que yo creo que la heterogeneidad existe, no tenemos muy claro todavía, pero sí tenemos claro que tenemos que ir estudiándola, sobre todo conforme van apareciendo nuevas probabilidades de tratamiento. Venga, ¿qué más? Coincido totalmente con Luis. Existe la heterogeneidad, existe la heterogeneidad espacial, probablemente una heterogeneidad temporal en algunos de los genes, pero no sabemos todavía en la mayoría de los casos qué importancia clínica o qué utilidad clínica puede tenerlo. Hay un aspecto, además, también que nos supone un reto en este tema y es la falta muchas veces de estandarización de procesos, de la fase preanalítica de la muestra. Todos tenemos la misma capacidad de medir lo mismo a partir de muestras procedentes de diferentes centros. Seguramente no, nosotros recibimos muestras de distintos hospitales y sabemos que nuestra capacidad de detectar mutaciones es diferente en función del centro que nos envía la muestra. Esto nos debe obligar también a establecer una política de calidad en los servicios de anatomía patológica para dar la mejor muestra para este diagnóstico molecular. Y es un tema que quizá se podría integrar en este establecimiento de quizá una plataforma de excelencia en diagnóstico molecular. Sí, y además de esto, la heterogeneidad de las muestras, que sin duda es un tema que se puede enfocar y tiene algunas soluciones. Hay otro problema, además, que me gustaría también redenominar, que es el de la heterogeneidad de los especialistas implicados en la interpretación y utilización de las muestras. Entonces, esto realmente no tiene… la solución no es fácil, porque… Bueno, pues tú decías, bueno, los bancos de… los biobancos, venga, pero ¿quién es responsable de las muestras de tumor? Bueno, responsables de las muestras de tumor son más los patólogos, pero ¿y las muestras de sangre? Bueno, pues más los… Y luego los usuarios son los oncólogos o no, son los médicos especialistas digestivos. Entonces, esta heterogeneidad de especialistas, quizás la solución es como en el diagnóstico también, como es en otros aspectos, como el tratamiento, es la creación de equipos multidisciplinares en los que se puedan discutir todos estos asuntos. Y quizás también… es decir, hace falta… hay áreas en las que son… en las que hay una asunción de responsabilidades más alta y algunas que son más bajas. La conservación de los tumores parece que es algo que está muy establecido, muy claro, y es una responsabilidad clarísima. Guardar sueros, por ejemplo, que no hay células, pues depende. Si puedes, pues ya lo guardas, pero si se estropea la nevera, que siempre pasa, si se estropea la nevera una vez al año o dos, pues entonces, ¿qué pasa con las muestras? Bueno, por las tiras, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, bueno, en términos generales, ¿eh? Hay, por supuesto… Que no figure en acta esto así, ¿eh? Iba con comillas. Sí, sí, esto es como… Y entonces esto, la creación de equipos multidisciplinares para esto yo creo que también es otra de las soluciones. Es una solución que yo creo que también que se… que tiene que ver también con lo de la discusión centralización-decentralización también, ¿no? Es decir, que es una manera de que esta centralización o no se discuta también entre especialistas de distintos tipos. Vamos a dar paso a la platea. La doctora Miriam Cotrecasas. Bueno, quería retomar un poco lo de las muestras porque sabemos, y lo que ha dicho Freddy, que las muestras son finitas y que sí, podemos tener sistemas organizativos, plataformas, lo que sea, pero que es básico incidir en controles de calidad y que realmente se intente estandarizar el proceso preanalítico. En esto también es muy importante, por ejemplo, si yo tengo que mandar, o sea, el primero que llega, el primero que se sirve, si yo tengo que mandar una cosa a un centro y resulta que le doy la biopsia endoscópica y le doy el bloque y luego resulta que hay otro centro o este paciente llega a entrar en un ensayo clínico, pues ya no hay muestra. Entonces, creo que también nos tendríamos que plantear cómo mandamos la muestra. Yo en ciertos momentos lo que he hecho es extraer DNA y mandar alicuotas porque sé que ese paciente está entrando en distintos ensayos clínicos y he empezado a mandar alicuotas. O sea, que esto nos lo tendríamos que plantear cómo se manda todo esto porque va a empezar a haber una especie de circuito de muestras por toda España o por regiones, es igual, pero que es que luego recuperar esos bloques y recuperar esta muestra es muy difícil. ¿Y no te parece, Miriam, o a los demás de la sala que justamente los biobancos son plataformas que pueden ayudar a esto? ¿Preparando, alicotando, guardando muestras y preparándolas no solamente para la investigación sino para un diagnóstico molecular? ¿O creéis que no tiene nada que ver? A ver, el tema biobancos es un problema porque tenemos una ley de investigación biomédica muy restrictiva y estamos hablando de diagnóstico. Entonces, una cosa es asistencial, diagnóstico y el otro tema es biobancos. Nos han bloqueado. O sea, o aquí entra todo y utilizamos las redes que ya tienen los biobancos, que son buenas, para distribución, o no sé, tenemos que pedir que nos cambien la ley. Exacto. Exacto, esa es la clave. El consentimiento es la clave para todo. No sé quién está hablando por ahí atrás, pero… Espera un momento, que te llegue el micrófono. Y así todos los de arriba también te oyen. Vamos a ver, yo soy el doctor Mazorra, jubilado, patólogo y trabajo todavía en una clínica pequeña privada. Entonces, nosotros somos los de abajo. Hasta el año 2000, la ley de protección de datos decía que nosotros éramos los garantes, guardianes y dueños, entre comillas, esta última palabra, si se puede decir, del tejido. Cuando cambia la ley, el dueño es el enfermo, lo cual no me parece mal. Pero si al enfermo no se le sabe dirigir a la hora de pedir muestras de un hospital a otro, e incluso sabemos que dentro de los mismos hospitales hay muchos chiringuitos, reinos de taifas, que los llamaba yo, que investigan por su cuenta, la muestra, como decía la doctora que me ha precedido ahora, es que se agota, es que es imposible gestionarla. A mí me parece muy bien centros de referencia, uno o dos en España, y una estratificación de otras pruebas progresivamente complejas que acaben ahí. Lo que decía Luis, un nodo bioinformático ágil, y además es que hay otra cosa, hay tumores de pulmón que duran año y medio. Como empecemos a marear la perdiz, se mueren antes de que les empecemos a atrasar. No quiero decir más. Gracias. ¿Algún comentario más acerca de esto? Freddy, ibas a decir algo. Un par de comentarios al respecto de lo que tú mencionabas de biobancos y que Miriam ha comentado también. Indudablemente los biobancos pueden aportar ventajas a este sistema por su experiencia, el funcionamiento en red a través de una plataforma, etc. Tiene experiencia en la obtención de productos, custodia de muestras, pero lo que dice Miriam es cierto, esto es un proceso diagnóstico, es previo a los biobancos y siendo yo director del biobanco, pero también usuario de muestras, mi experiencia es que muchas veces el paso a través de algunos biobancos enlentece extraordinariamente el proceso diagnóstico. Y quizá debería de hacernos reflexionar realmente de cuál es el papel real de los biobancos en todo el proceso de manejo de muestras, de custodia de muestras y de diagnóstico que debe ser rápido para los pacientes en ocasiones. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es un papel diferente que hay que ir asumiendo. Creo que Luis Pazares tiene algo que decir acerca de eso. Sí, yo creo que respecto a estas cosas y del manejo de la muestra, algo muy importante que resuelve en gran medida estas cosas es que hoy el cáncer, por ejemplo, de pulmón, no lo trata el oncólogo, no lo trata el neumólogo, sino que existe en el hospital un equipo multidisciplinar que se hace cargo del proceso desde el principio hasta el fin y el paciente va y viene, vuelve de uno a otro, únicamente con el control del equipo multidisciplinar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando llega el paciente es importante que a la vez que se le hace el diagnóstico, no solo se diga si es de célula pequeña o de célula grande o no pequeña, sino que haya un testaje por defecto, sin demanda por el especialista, de lo que son alteraciones moleculares relevantes, el GFR, el ALC, etcétera. Yo creo que si vive en un medio donde tenemos estudios para pacientes con RAS, con mutación de MEC, con mutación de BRAF, traslocaciones de ROS1, etcétera, tienen que estar incluidas estas alteraciones o idealmente el equipo tiene que buscar financiación para que eso ocurra desde el principio para ofertar al paciente esa posibilidad. A lo mejor eso no es tan importante si no va a tener acceso el paciente a esa información. Una segunda cosa muy importante es acerca de que hay que perderle un poco de miedo a biopsiar al paciente varias veces, porque cuando el paciente se beneficia hay que hacerlo. Y el equipo multidisciplinar, en cuanto que ve que hay un paciente por hacerle una segunda biopsia, a veces una cirugía, porque tienes una posibilidad de un nuevo tratamiento. Os he puesto el ejemplo que hemos visto todos cuando ahora vemos los pacientes que han progresado a inhibidores de GFR y con esta segunda o tercera generación de inhibidores vemos que responden. No nos importa hacerle una biopsia aunque tengamos que meter al paciente en quirófano. Cuando merece la pena, merece la pena. Y es importante pensar que una vez que hemos diagnosticado al paciente, porque tenga un cáncer metastático, no tiene por qué prescindir de una nueva biopsia. Es muy importante llegar a ello. Este es un concepto muy importante, yo creo que es el del diagnóstico continuo. Es decir, que no solo es un diagnóstico inicial al momento del principio que la biopsia se hace en un momento determinado, sino que es un diagnóstico continuo a lo largo de un proceso determinado, por ejemplo, el cáncer de pulmón, pero también hay otros. Y esto yo creo que tampoco no lo tenemos resuelto del todo. La implicación de… y por tanto lo de tener comités multidisciplinares es importante a lo largo del proceso, no solo al principio. Me alegra ver como el doctor Colomer dice que el cáncer de pulmón es subsidiario de muchos tratamientos y muchos diagnósticos a lo largo del tiempo, lo que no pasa en otros tumores desde luego. Bueno, voy a hacer un cambio de tercio. Hemos hablado de un poquito de organización, hemos hablado en un segundo momento un poco de la muestra y ahora quiero traer otro tema, que también lo habéis rozado varias veces, que es el tema de los profesionales, del equipo que está detrás de todo ese nuevo diagnóstico que hay que hacer. Y hay un aspecto muy concreto que no se improvisa y que hay que saber prever con el tiempo. Y es el tema de la formación y de los perfiles específicos, formativos, que estamos demandando en este momento y que sabemos que vamos a tener que demandar. Algunos trabajáis en la universidad, todos estáis en hospitales universitarios. ¿Qué perfiles creéis que tenemos que formar necesariamente? ¿Qué materiales tienen que aparecer ya en los grados que estáis impartiendo? ¿Qué nuevos grados tienen que salir? ¿Qué queréis decir a la gente joven que esté escuchando los tuits que se están escribiendo? Espero que sean muchos. Y que quieran orientar su carrera profesional en una dirección o en otra. ¿Y cómo eso va a cambiar con la instauración de ese tipo de diagnóstico molecular pleno y complejo en la clínica todos los días? ¿Qué queréis decir de eso? Se han quedado muchos. Venga, Paco, Paco Real, mientras… Creo que era el señor Universidad de Estado en el siglo XIX. Fenomenal. Dos siglos atrás. Sí. ¿Y qué harías para cambiar? Hombre, yo creo que el problema de la formación es un problema general. No afecta a los estudiantes, no afecta a los patólogos en formación, no afecta a los… No, no, a todos. Afecta a todos, incluyendo a los médicos de asistencia primaria. Por supuesto. Tenemos que formar, que pensar en cómo vamos a formar. Porque yo les digo, yo doy clases en la Universidad de Pompeu Fabra, estudiantes de medicina y de biología del primer año de la carrera. Y les digo, cuando acabéis la carrera, los que estáis haciendo medicina, no me extrañaría nada que el día que vais a hacer una residencia, cuatro años más, os van a venir los pacientes con una tarjeta parecida a la visa donde está secuenciado su genoma. Y hemos de saber bregar con eso. Eso es lo que tenemos dentro de diez años, sin duda. Entonces, tenemos que formar a toda la sociedad médica. Bueno, pues esa es la pregunta. No solo la sociedad médica, hay personal técnico, personal no médico, personal de otro tipo. La pregunta es, ¿qué perfiles son urgentes y qué prioridades queremos señalar? Hombre, yo estoy de acuerdo con Paco. Yo creo que lo primero de todo es que tenemos que concienciarnos que no solo lo que es el tratamiento del cáncer y el manejo del paciente con cáncer, sino que en general será difícil ser médico en el futuro si no conocer las bases moleculares de la medicina. O sea, que ese es el paradigma esencial. Igual que nosotros hemos estudiado una medicina muy fisiopatológica, pues probablemente haya que descender un par de escalones, un par de logaritmos para abajo para los médicos del futuro. Esto es imprescindible. Yendo a lo que es el diagnóstico molecular, yo lo que veo es que aquí nos van a pasar cosas que nos han pasado en el pasado. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer ensayos clínicos y empezamos a estudiar un poquito de estadística, que es de las ramas de la medicina, de la matemática, en lo que aplica, muy sencilla, hasta un médico puede entenderla y tal. Luego incorporamos estadísticos a nuestros centros, más o menos, nos dimos cuenta de una complejidad. De ahí es que venía un estadístico que sabía mucho de estadística, pero que no sabía lo que era un ensayo clínico, no sabía interpretar lo que son los resultados de un ensayo clínico, el impacto clínico, la relevancia clínica de esos datos, de esas magnitudes de las diferencias, etc. Y con el tiempo hemos aprendido unos y otros realmente a aquilatar y a ponderar eso. Yo me imagino que esto pasará y que en el futuro necesitaremos, yo qué sé, desde tener bioinformáticos clínicos y clínicos bioinformáticos, ¿no? Y todo tipo de mestizaje que nos permitan la transición desde lo que es muy puramente técnico a lo que es muy aplicativo para el paciente. Esto nos llevará un tiempo, este recorrido, hasta que tengamos la, digamos, la progresión adecuada dentro de nuestros equipos. Y quizás sea una oportunidad la creación de centros de excelencia, muchas veces en el ámbito quizás de institutos de investigación sanitaria, puedan ser los polos de formación para estos profesionales necesarios a integrar también en equipos multidisciplinares aplicados al diagnóstico molecular. Yo creo que hace 10 años, vemos, que hay programas de superespecialización para los médicos una vez han terminado su especialidad propia. La Asociación Española de Oncología Médica hace, eso, 10 años al menos, que está mandando todos los años, intenta mandar uno, dos o tres residentes que terminan a formarse, pues, en una investigación clínica, una investigación de laboratorio, en temas en diagnóstico molecular. Algunos ya han vuelto, de hecho, y son, en la actualidad, son líderes en el establecimiento de algunas plataformas. La Sociedad de Anatomía Patológica seguramente también tiene, yo creo que la Sociedad Científica tiene también responsabilidades en formar a los especialistas que van saliendo. Yo no sé cuántos especialistas hay, pero que salen. Nosotros otros años sacamos 100 oncólogos nuevos al mercado laboral, ¿no?, que se dice ahora. Y realmente sabemos que las limitaciones que tenemos, que tienen nuestros residentes, intentamos, pues, compensarlas de alguna manera, ¿no? Y quizás eso es aplicable a todo también, ¿no?, también a especialidades más diagnósticas. Sí, un comentario. Los tres sois médicos, habéis hablado de medicina, pero hay perfiles no médicos, ojo, ¿eh?, perfiles técnicos, perfiles bioinformáticos. Y, Paco, ¿ibas a decir algo? Yo quería hacer un comentario que, puesto que estamos hablando del futuro, a lo mejor tenemos que empezar a pensar en España ya en la acreditación médica continuada, como existe en Estados Unidos. Y estas son excusas, como ha dicho Freddy antes, excusas para ejecutar cosas que teníamos en la agenda. Y esto nos permitiría incorporar al conjunto de la sociedad médica, y por decirlo así, periférica, a los profesionales médicos, en los problemas que estamos comentando ahora mismo. Y quizás para esto, de nuevo, invoco a la visión de los políticos en relación con este tema que es importante. Perfecto. Para cerrar la mesa yo quería lanzar una última pregunta, para responder muy brevemente y que quede ahí. Y es la siguiente. Hemos hablado de organización, de muestras, hemos hablado de los profesionales, y al final está la sociedad, ¿no? La gente que nos puede estar escuchando en este momento o lo va a escuchar más tarde. ¿Cómo todo esto puede tener una visibilidad social? ¿Cómo puede tener un retorno social a la gente? ¿Y cómo se puede organizar esto? Al fin y al cabo es la gente que va a votar y que va a poder decidir probablemente qué uso se va a hacer de los recursos, en uno o en otro sentido. Y al final nos debemos a ellos. Son potenciales pacientes. ¿Cómo organizaríais eso? ¿Qué pensáis acerca de la visibilidad social de esto y el retorno social de una actividad como esta? Yo creo que para nosotros, o lo que vemos en el día a día, para un paciente con la visión tan tremendista que tiene de lo que es el tratamiento del cáncer, con terapias no específicas, con mucho efecto secundario, versus el paradigma del magic bullet, de un tratamiento específico que solo afecta a esa célula, con alteraciones específicas que son las responsables del comportamiento maligno de la célula, es claro. Esto luego nos lleva a que tenemos que convencer a nuestro pagador. Y al pagador, o el que habitualmente con frecuencia prefiere algunos objetivos más cortoplacistas, que en general se traduce en ladrillo, versus algunos más medioplacistas, como puede ser este. Pero a mí me parece indiscutible. Quizás tengamos que ser un poco más agresivos desde nuestras instituciones y desde luego desde las sociedades, y exigir esto, demandarlo, porque yo creo que cada vez tenemos más evidencia de que es muy costo efectivo para el paciente. Precisamente haciéndolo bien es costo efectivo. Por seguir los ejemplos de antes de bottom-up, sería en este caso que la población tiene que ser consciente de que no hay cáncer, sino muchos tipos de cáncer, y que los enfermos, es importante que no pregunten, tengo un cáncer de colon, que ya lo sabe, porque se lo han operado, sino que pregunten qué tipo de cáncer de colon tengo. Este es quizás un poco… Y desde el punto de vista de top to bottom, yo creo que después se presentará, pero yo creo que es una oportunidad muy grande, el que en momentos en los que, por ejemplo, en España, ahora mismo hay un Ministerio de Sanidad que tiene, yo creo, no sé si problemas, pero vamos, tiene dificultades para definir el propio papel del Ministerio en la coordinación de la sanidad en el país, pues temas como el diagnóstico molecular es claramente un tema nacional y, por tanto, es un tema que se puede, yo creo, hasta si me apuras, hasta rentable políticamente. Es una oportunidad grande, ¿no? Pero todo eso se lo dejamos a la tercera mesa, porque nuestro tiempo se ha terminado, ¿no? Realmente, si os fijáis, hemos hecho un repaso sobre un montón de puntos, hemos hablado de organización, nos hemos dado cuenta que tenemos que organizarnos, aparentemente, según un modelo bastante mixto, no tenemos muy claro dónde empieza uno y dónde acaba el otro y tenemos algunas ideas claras sobre con qué calidad tenemos que trabajar y de qué manera tenemos que manejar la información y compartirla. Hemos hablado de las muestras, no queda muy claro cuál es el papel de los biobancos en todo esto, más bien nada claro, pero sí que tenemos claro que las muestras son entidades heterogéneas y no se deben tratar todas de la misma manera. Hay una demanda clara de formación diferente para la gente que va a estar en el futuro trabajando en estos perfiles porque realmente es necesario y, aparentemente, estamos en el siglo XIX, ¿no? Y, bueno, todos tenemos claro que tenemos que hacer un retorno social y una diseminación de todo esto, cosa que estamos haciendo en este mismo momento porque nos están grabando. ¿Queréis hacer algún comentario final, cada uno de los tres, y nos vamos a tomar un café? Bueno, que en el Hospital Virgen de Rocío puede ser un buen sitio para la plataforma. Esto no estaba preparado, ¿eh? ¿Algún comentario más? ¿Más serio? Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Pazares, sin duda, como siempre. Bueno, me gusta que nos vamos a tomar. ¿Freddy, vas a decir algo? Anda, soy un poco serio. Un poco más serio. Calidad, esfuerzo de los profesionales y debemos de exigir también esfuerzo a las autoridades. Muy bien, pues con ese último mensaje nos quedamos. Gracias a todos. Nos vemos después del café. Gracias.